¿Qué hubo, fanboleros? Bienvenidos al mejor resumen de la Liga Femenil, jornada número 8, grandes goles. Quédate, bienvenido. Antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a mi brother Ismael Aquino, Oscar 23, 14, 65 y a Eli RG. Por supuesto, vamos a arrancar con el gol de la semana. Esta ocasión es para Marcela Valera de las Rojinegras. Mete un zapatazo de tiro libre para empatar el partido. La verdad me dolió, pero qué clase de definición. Chéquense nada más. El festejo de la semana es para Marisol Luna, que quiso emular al CR4, digo, al CR7, por supuesto. Y todos gritamos al ritmo de... El encuentro entre Celestes y Diablas estuvo buenísimo, muy reñido y casi se definió al final. Saori Islas fue la que anotó para dar el punto y catapultar una buena posición en la tabla, mientras las Celestes se van hundiendo cada vez más. Así que, venga, hay que ponerle ganas. Clásico tapatío que por poco se llevan las rojiblancas. Tania Morales hace un bello gol, de verdad, de sombrerito y todo, para adelantar al rebaño. Pero, pues Marcela Valera no se quiso quedar atrás, mete un zapatazo y divide los puntos. Duelo que sacó chispas entre las hidrocálidas y las rayadas. Daniela Solís adelantó el marcador, pero Ana Huerta hace un doblete para darle la vuelta a la tortilla. ¿Y qué creen? Rebeca Bernal dice, espérense muchachos, nos vamos dos a dos con este gol. ¡Suscríbete al canal! Las felinas le dieron un baile a las guerreras en el primer tiempo que estuvo muy movido. Perla Morones y Marisol Luna adelantaron a las del Bajío, mientras Cristina Arbizú descontaba para las laguneras. Pero dos arpasos más de Morones y uno de Tania García redondearon la victoria. ¡Gracias! 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 Una voltereta más se dio en el encuentro entre las fronterizas y las azul cremas. Lucero Cuevas abrió el marcador, pero Patricia Gutiérrez, quien dedicó el gol al cielo. Además, Cristina Juárez le dieron un giro al partido. Y al final, pues Lucerito Cuevas, como siempre, la goleadora americanista, no se quedó atrás y empató el partido. Las Jarochas recibieron a unas monarcas que llegaron al puerto en plan de llevarse los tres puntos y por medio del gol de Nadia Barriga lo lograron. Las del puerto no reaccionaron nunca y pues se quedaron a lamentar su derrota. Las felinas universitarias recibieron a las Tuzas y desde el primer tiempo les ganaban con un gol de Deneva Cajigas, quien volvió a notar la capitana anda en un plan con todo. Las hidalguenses tardaron, pero al final lograron emparejar con un gol de Lisbeth Ángeles, decretando así el empate. Las felinas no tuvieron piedad de las queretanas y las golearon. Nayelo y Rangel y Liliana Mercado marcaron un doblete cada una. Parece que las visitantes hicieron un buen partido, pero es que en verdad Tigres anda imparable. Los grupos después de la jornada 8 quedaron así, América es líder, seguido por Pachuca y Toluca. En el grupo 2, lidera Tigres, seguido por Monterrey y mis chivas. La tabla de goleo tiene como líder a Lucero Cuevas con 11 anotaciones, imparable Lucerito, seguida de Cristian Jaramillo y Berenice Muñoz con 7 anotaciones. Porque ustedes hacen este programa y querían saber los partidos que vienen en la próxima jornada, pues ya lo tenemos aquí y vienen unos duelazos. Pachuca-Veracruz, Toluca-Pumas, Santos-Atlas, Chivas-Tigres, duelazo que le vamos a poner, Querétaro-Unecaxa, Morelia-Tijuana, América-Cruz Azul, el partido que se nos viene y Monterrey-León. Este fue el resumen de la jornada número 8. Grandes goles. Me gustaría saber quién es tu jugadora favorita, así que dejan en los comentarios quién es, por supuesto. Suscríbanse al canal, también síganme en mi Twitter, CR4Fambolero. Muchas gracias por ver el video, ojalá nos dejen su like. Nos vemos. Casi es... Bueno, no, 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 fuck yourself, motherfucker. De la siguiente manérica... Si te gustó este programa no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y menos olvides activar la campanita, todos los días hay programas diferentes y aquí te dejamos algunos ejemplos.